¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un besos matan moriré de amor Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Oh, ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte Y no eras fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Oh, ya no te atrevas a pedir perdón Oh, yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Oh, sabiendo que tus besos matan Oh, sabiendo que tus besos matan Yo siento como satisfacerlo Me consume lentamente Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene miedo Pero un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Ah, ah, ah Si está molando como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la guja Y tú mi muñeca voodoo, tú Yo te quiero pa' meme Si me dicen que sé, sé Me muero y me desmuero solo por ti Ah, porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene miedo Un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Ah, porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no querer De las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no perder Eh Eh Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene miedo Un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Yeah La tribu Shakira, Shakira Camila Mm-hmm La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Lo que es que es muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Así Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedo grande en la bichota No ve que fue Lo pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero Si ella supiera que me buscas todavía A la mía Bebé, ¿qué fue? Lo pues que muy tragadito Yo estoy buscándome al lado Te ves feliz con tus hermosas